Dice aquí Doña Pati desde México, Pastor Juan Carlos, ¿cómo puedo empezar a leer la Biblia todos los días? Comienza con una decisión, ¿verdad? Decida que la va a leer todos los días y comienza a ejecutarla. Por la cantidad de versículos de capítulos que tiene la Biblia, 1189, 1184, si usted lee tres todos los días y cinco, el sábado, el domingo, va a leerlo en un año. Pero tal vez sea mucho para comenzar, así que comienza a leerlo un capítulo por día, va a durar tres años. Entonces, lea de dos maneras, yo recomiendo que la gente tenga una lectura informativa, o sea, que lea para saber lo que dice la Biblia y tenga una lectura devocional. Que lea para que la Biblia le hable. Usted, por ejemplo, está leyendo Génesis 1. Si a usted se le complica comenzar a leer las historias, ¿verdad? Después llega la historia del diluvio, comienza a leer entonces los evangelios. Nuestra recomendación es que comience con el evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, lea el Nuevo Testamento y después se va a leer el Antiguo Testamento. Léalo en una versión que a usted se le haga sencillo entender. Si usted todavía no está acostumbrado a la Biblia, yo vengo de la tradición Reina Valera. Yo me convertí en 1981 con una Reina Valera de 1960, autografiada casi por Casiodoro. Pero en este caso, a mí se me facilita la Biblia de Jung. Se me facilita la Reina Valera porque toda la Biblia le ha leído. Claro. Pero si a alguien aconteció que después, todo eso se le enreda, ese lenguaje, busquen el lenguaje sencillo, en Dios habla hoy, en una versión internacional. O sea, una versión que a usted le pueda captar mejor. Pero tenga un método, una decisión primero y luego un método. Y sígalo siempre. Llueve, truene, haga frío, se sienta enfermito o no, todos los días siga. Y recuerde, entre más lea la Biblia, más se va a imbuir y familiarizar con la Biblia. Y le va a ser más fácil entenderla. Entonces comience en la lectura edificativa para su vida e informativa. No crea que todo lo va a entender. Mire, los que estamos aquí, vean las respuestas que damos. A veces, hasta tiene que venir Esmeralda, Esperanza, digo, a darnos respuestas del pasado. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes criterios y eso nunca va a cambiar. No se va a entender de dónde salió la esposa de Caín. Nos van a preguntar siempre, ¿verdad? De dónde salió la esposa, etc. Van a haber cosas en la Biblia que no vamos a entender. Pero eso no es suficiente para no seguir leyéndola. Tenga un método, una decisión, un método y cúmplalo siempre. Y pídele a Dios. Dice, ¿quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién nos inspira hoy a leerla y entenderla? El Espíritu Santo. El autor le puede ayudar a usted a entender lo que dijo. Pero ayúdese usted. Búsquese una Biblia en el lenguaje más sencillo para que usted lo pueda captar mejor. Si la Reina Valera, como en el caso de la mayoría, ya se le hace muy complicado su intelección. Sí, algo recomendable es no empiece con Levíticos, ¿verdad? Porque entonces se va... O Apocalipsis. La gente comienza a leer y, claro, comienza a leer Apocalipsis y no entiende nada. Y a los tres días la dejan de leer. Correcto, se desanima. Algo importante, tal vez, un segundito, es que la gente está esperando que si le aparezca un queruín, le eche un poco de aceite en la cabeza y le diga, a partir de hoy vas a leer la Biblia todos los días y salió. Eso no va a suceder. Como dijo Juan Carlos, el pastor Juan Carlos, yo creo que es una decisión, como es una decisión el día que queremos empezar a hacer ejercicio, como una decisión el día que queremos empezar a hacer dieta, como queremos hacer tantas cosas, que tomamos una decisión y somos proactivos en esa decisión. Así que le recomendamos que si hizo esta pregunta es porque está interesada y cómo empieza a leer la Biblia, empezando. Correcto, no hay otra fórmula. Ya comprometimos aquí al pastor Alejandro, vamos a hacer una serie para Enlace Plus para que usted pueda tener también herramientas puntuales para que pueda crecer en el conocimiento bíblico. Dice el doctor Esteban Fernández que este libro, la palabra de Dios, es el único libro donde usted se sienta a leerlo y el autor siempre está ahí presente para ayudarla en el conocimiento. Así que muy bonito eso también para que usted se motive. ¿Sabías que con solo darle clic en el botón de suscribir vas a estar pendiente de todo nuestro contenido que vamos a estar compartiendo acá en nuestro canal de YouTube? No te pierdas la bendición de poder ver todas las prédicas y mensajes que tenemos especialmente para ti.